Gracias por ver el video. Con nuestro oponente Javier Solana. Los Diálogos Europeos es un encuentro entre los ciudadanos de Donostia San Sebastián, un proyecto dirigido por el Instituto de Gobernanza Democrática con la Capitalidad de Cultura para Europa 2016 y el Museo San Telmo. Es un ciclo que como punto de partida acepta que no hay una verdad absoluta y que es una tarea importante y fundamental en la sociedad tener una reflexión colectiva. Entonces todos estáis bienvenidos, vuestras ideas, aportaciones. Procuramos que lleguemos a todas las preguntas y dudas, no solo en la sala pero por las redes sociales. Si no llegamos a atender a todas las preguntas queremos invitaros a debatir también por las redes sociales, por nuestra cuenta de Twitter, arroba EU Dialogues o por nuestro Facebook, European Dialogues. También con nosotras esta tarde tenemos a un artista que va a realizar una conceptualización artística en vivo, Ángel López de Luz Uriaga. Y también un bloguero para aportar su visión más objetiva de la discusión del debate, Enrique Fonseca, que es periodista y experto en la comunicación política. Bueno, nuestro medador esta tarde es Juanjo Álvarez. Juanjo es catedrático en la Universidad del País Vasco en Derecho Internacional. Y Juanjo, paso la palabra. Eskere ikaz koma. Arratxaldion Gusti hoy, Europa Radrelka 카�rizketen zazpigarren zailoan, gurekin daukagu gaur Javier Zolana. Ezeiguna da eta eztabaidatzea gatoz, berarekin eốnggea Eugerdian Baskaltzen. Ego erdian eun gaya, bazkaltzen da estaba itzenere, gure haz no da, amabos mintuko charla de sala izango da, tagero estaba y da sortzia. Contamos con Javier Solana entre nosotros en este séptimo foro de lo que son los diálogos europeos. Javier Solana, físico, ejerciente, de hecho en lo académico antes de entrar en una dilatadísima carrera política e institucional. Fue ministro de Cultura, portavoz del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia y ministro de Asuntos Exteriores. Estuvo al frente como secretario general de la OTAN, efectivamente, en una época muy potente y fue el primer alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea durante una década de diez años. El propósito de esta tarde es debatir sobre todo lo que representa la geopolítica y la geoestrategia mundial en este momento, el papel de Europa, si sabemos exactamente hacia dónde quiere ir en esa vertiente, la crisis de los refugiados y por qué se ha gripado este motor de solidaridad que impulsó a la Unión Europea, o si nos hemos olvidado de nuestra historia y de lo que ocurrió sin ir muy lejos en la historia, la Segunda Guerra Mundial, también la primera, por cierto, provocó el primer gran éxodo de refugiados, la cuestión climática, la dimensión del negocio de armas en el mundo, si el problema del Estado Islámico no se resuelve sincrónicamente buscando la paz y cómo buscar la paz, cómo resolver, como ciudadano me pregunto, la solución de convertir a un tirano en héroe, y me estoy refiriendo al líder en este momento sirio, obviamente, y cómo se debate todo esto, tantas cuestiones en torno a eso que va a ser imposible abordarlas hoy día, va a ser inabarcable en una tarde. El planteamiento de Javier Solana era el de charlar durante 15 minutos en lo que es la exposición un poco de campamento base de todo lo que planteamos y a continuación debatir. Los diálogos europeos, no creo, y en la parte que nos toca a Globernance, se caracteriza por partir de un principio de libertad de expresión, y igual que tuvimos en la jornada con Barroso, hay un grupo que lícita y legítimamente plantea una oposición, no sé si a lo que representa la persona, pienso que no, sino a lo que ha podido a desarrollar. Nuestro planteamiento es que, terminada la exposición de Javier, podamos dar la palabra a este grupo crítico trasladado como tal, y como el resto, ejerzamos nuestra libertad de expresión, nos expondrán su punto de vista, que creo que es una lección de democracia que hemos de compartir entre todos, y continuaremos con el debate. Ese es el planteamiento que vamos a seguir adelante, y en primer lugar, yo quería agradecer a Javier Solana el hecho de acudir a Donostia, a San Sebastián, a debatir en un momento, además, en plena Asamblea General de Naciones Unidas, donde la bilateralidad prima sobre cualquier otra cuestión, a que nos trate de alumbrar un poco en toda la cantidad de tinieblas que atisbamos, y nos dé algún lenguaje y mensaje positivo, que seguro que hay también buenas noticias por ahí fuera. Javier Escarri Casco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis venido esta tarde a esta jornada, que no es la primera, sino que no sé qué número hace, y que me encanta poder participar en ella. Estoy encantado de estar en Donostia, una ciudad que me parece de las más bellas del mundo, y siempre que puedo me escapo. No es con mucha frecuencia que lo hago, pero bueno, pues con el tiempo la iré haciendo, cuando me vaya jubilando más todavía de lo que estoy ya, vendré con más frecuencia. Bueno, de verdad que es un placer estar con todos ustedes, y voy a hacer lo que pueda para resumir en un tiempo que me dan relativamente corto, 15 minutos, si me paso me llamas la atención, y porque lo más interesante es que tengamos una conversación inteligente, y que saquemos alguna cosa en limpio. Bueno, sin más preámbulos, me meto en tema. Vamos a ver, Europa está en un momento difícil de cambio, como está el mundo en general. Me preguntaba un periodista antes que cómo veía la situación de Europa, y me hacía unas preguntas concretas y específicas, y le decía, imagina usted que le está haciendo esta misma pregunta al presidente de los Estados Unidos, al presidente de China, seguramente le va a contestar de la misma manera. Estamos en un tiempo cambiante, muy difícil, nuevo, donde las cosas no solamente pasan de manera muy profunda, sino que pasan de manera muy rápida. El tiempo parece que se acorta, y las cosas pasan más deprisa de lo que pasaban. Fijaros por un momento, fíjense ustedes por un momento, y pónganse en el año 2011, por pasar unos días hacia atrás, unos años hacia atrás, en el año 2011 empezó la primavera árabe, han pasado cuatro años escasos. ¿Qué queda de todo aquello? Pues muy poco. Queda Túnez, un dictador en Egipto otra vez, y una situación de guerra tremenda en Siria, que lleva ya cinco años, casi cinco años, y que nos ha traído no solamente el problema y el sufrimiento, a las personas de Siria, a todos los que han tenido que emigrar, que han tenido que refugiarse. Les voy a dar un dato para que no se olvide. En el año, hace cinco años, Siria tenía 22 millones de habitantes. Hoy tienen menos de la mitad. Y todos esos, o están muertos, o están desplazados. No están en Siria. Para que se hagan ustedes una idea de la dimensión de la catástrofe que tenemos. Muchos de ellos están llamando a nuestras puertas, y de eso vamos a hablar, porque tenemos unas obligaciones históricas de acogerlos. ¿Cómo se les debe acoger? Lo veremos dentro de un momento, en mi posición por lo menos, pero para que se hagan ustedes idea del cambio tan importante que está pasando en el mundo de hoy. Vamos a ver, dos palabras sobre la crisis económica. La crisis económica todavía no se ha acabado. Hace unos meses todavía estábamos hablando, desde el punto de vista europeo, de los problemas de Grecia. Los problemas de Grecia siguen ahí, todavía no están acabados, por lo tanto, tenemos todavía unos grandes problemas delante de nosotros que hay que intentar resolver. Pero es que a la vez, parecía que el mundo ya salía de la crisis, pero es que el mundo tampoco sale de la crisis. Hemos vivido desde el año 2008, que empieza la crisis, hasta el año 2015, es el que estamos ahora, prácticamente con la economía mundial manejada por el gran motor de China. Europa no crecía. América no crecía. Solo crecía fundamentalmente China y los países emergentes. Bueno, hoy China deja de crecer. Hoy China ya no crece como crecía hace cinco años. Y nadie ha salido a crecer para mantener el crecimiento mundial todavía como crecía China. Estados Unidos empieza a crecer, pero la Unión Europea todavía crece muy poquito. Por lo tanto, en un tiempo muy, muy, muy corto han pasado muchas cosas. Y todo eso es lo que tenemos que ser capaces de interiorizarlo para entenderlo bien y para que no se vuelva a repetir las partes más negativas de lo que estamos haciendo. La segunda cosa que quería decir es que Europa tiene, desde el punto de vista exterior, tiene fundamentalmente dos grandes problemas que están en sus fronteras. En la frontera sur y en la frontera este. En la frontera este tenemos un problema sin resolver que, por llamarlo de alguna manera, lo llamaríamos Ucrania, pero que tiene su origen, más allá de Ucrania, tiene su origen en Rusia. Tenemos una situación nueva desde el punto de vista de Rusia. Rusia ha actuado en los últimos meses, año, de una manera que no esperábamos que fuera a actuar, quebrando alguna de las leyes fundamentales que es que las fronteras no se mueven por la fuerza y que las fronteras desde el final de la Segunda Guerra Mundial y del Tratado de Helsinki y final de la Guerra Fría, las fronteras es algo sagrado que se mueven por diálogo y no se puede mover de otra manera. Por lo tanto, tenemos un problema serio ahí que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Hay un acuerdo firmado por las grandes potencias que creo que puede salir bien, que es el acuerdo de Minsk, pero que tendremos que ver cómo se resuelve bien desde aquí hasta diciembre. Si en diciembre estos reacuerdos no se llevan a efecto en toda su totalidad, tendremos un problema bastante serio en esa frontera. La frontera sur, la imagináis perfectamente, la frontera sur es el problema que tenemos con los países del Mediterráneo y con los países más allá del Mediterráneo o del Mediterráneo más oriental, que es lo que llamamos el Oriente Medio en sentido amplio. Os decía al principio lo que ha sido la primavera árabe y la tristeza que nos puede dar volverlo a mirar. Solamente hay un país que es Túnez, que es un país que ha atravesado su primavera árabe, digamos, y que se mantiene como un país democrático, un país donde hay dos partidos que gobiernan en coalición y que económicamente parece que sale adelante, pero todavía con grandes dificultades. Pero todos los demás países que empezaron una primavera árabe desde Egipto, Siria, Baharén, etcétera, todos han vuelto a dar un paso atrás. Por lo tanto, aquí algo nos ha pasado a todos que o bien no lo hemos tratado bien nosotros, o bien no lo han tratado bien ellos, o en general no lo hemos tratado bien ninguno de nosotros en general. La primavera árabe y sus consecuencias nos trae y nos lleva a lo que decía el moderador que es el tema de los refugiados. Y el tema de los refugiados en España, yo quiero ser muy franco con ustedes o con vosotros, el tema de los refugiados que no es un tema de la Unión Europea sino que es un tema de la comunidad internacional trae causa de un acuerdo, de un convenio de las Naciones Unidas y ese convenio de las Naciones Unidas se llevó a cabo, se hizo para los refugiados europeos de la primera y la segunda guerra mundial, de la primera primero y de la segunda después. Tengamos claro que esa norma por la cual uno debe acoger refugiados de las guerras estaba hecho para ayudar a los europeos del final de la primera guerra mundial. Por lo tanto, lo que no estaría bien, no sería razonable que hiciéramos, sería muy malo que lo hiciéramos es que ahora cerráramos los ojos cuando son otros los que están necesitados de refugio. Por lo tanto, hay una llamada a la solidaridad en estos momentos a que nuestro país y en general todos los países y todas las poblaciones en que asuman esa responsabilidad con los refugiados. Los refugiados es un drama pero que vienen de una causa y la causa es la guerra y la guerra de Siria. Por lo tanto, si somos inteligentes tendríamos que poner tanta energía, tanta política, tanta ambición, tanta pasión para resolver el tema de los refugiados como deberíamos tener en que separar a la guerra de Siria. La guerra de Siria es una guerra muy difícil donde Europa puede jugar un papel pero no solo Europa tiene que jugar un papel. Como habrán visto estos días, Rusia ha tomado unas decisiones importantes sobre Siria que todavía no sabemos si van a ser parte del problema o parte de la solución. Ahora, como estamos, todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con la posición que está tomando Siria. Ayer tuvo una reunión el presidente Putin con el presidente Obama. lo que yo tengo de información es que no fue una reunión no acabó bien, tampoco ha acabado muy mal, pero no acabó bien, no hay todavía una fórmula de solución. La Unión Europea tiene que tomar este tema en sus manos otra vez, recuperar un poco la fuerza intelectual para poder poner sobre la mesa un acuerdo potencial posible que no es un trabajo ímprobo, es un trabajo que con tenacidad se podría llevar a cabo porque si no, si no paramos la guerra, no paramos los refugiados, resolver el problema de los refugiados sin resolver la guerra, pues sacaríamos ese día pan para hoy y hambre para mañana para todos. Por lo tanto, esa idea de que los europeos tenemos que tener la fuerza para también ser capaces de ayudar a que esa guerra se acabe. Por fin, dos cosas más porque ya debo llevar diez minutos, dos cosas más que os quería decir. Vamos a ver, mirando hacia adelante qué tenemos que hacer, qué nos queda, aparte de lo que acabo de decir, resolver los problemas de nuestra frontera. Nos queda resolver problemas internos de la Unión Europea. Los problemas internos de la Unión Europea son de tres tipos. Primero, tenemos que acabar de resolver las crisis económicas y acabar con todo que es el edificio de la Unión Monetaria, que no está acabado, pero que está ya casi casi diseñado para que se pueda acabar de aquí al año 2017. Esto es un poco el plazo que nos deberíamos de poner. Segundo, tenemos que hacer algo para acabar también de perfilar y de definir el mercado único de la energía. La energía, hoy, concretamente, los temas dedicados del petróleo, de los hidrocarburos, es absolutamente fundamental el que la Unión Europea pudiera responder en las negociaciones globales con una política única de energía. No lo tenemos. Hay que hacerla y hay que hacerla lo antes posible. Segunda cosa, tercera cosa, tenemos que ser capaces de ganar la batalla a todo lo que es el ciberespacio. Los temas de la comunicación, los Google, todas estas cosas, que donde los Estados Unidos nos llevan una ventaja excesiva. Y si no somos capaces de acortar esa distancia, el mundo del futuro se nos hará mucho más lejano a cogerlo. Esas tres cosas, yo creo que son cosas que nos deberíamos dedicarle mucho más esfuerzo de lo que le dedicamos, españoles y europeos en general. Y, por fin, quisiera hacer una reflexión, a ver si me explico bien y me entendéis bien, porque no quiero ser ofensivo con nadie. Pero, mirad, en la Unión Europea, si dijéramos si hay alguna línea imaginaria que divide los distintos países, seguramente diríamos que hay una línea no muy clara, pero que está ahí borrosa, que es la diferencia entre el norte y el sur desde la perspectiva económica. Si leéis la prensa internacional, pues es la división entre el norte y el sur que pasa por Alemania, pues está más o menos en el ambiente y todo el mundo habla de ella. Pero ahora está saliendo otra línea divisoria que a mí me inquieta muchísimo. Y es una línea entre el este y el oeste de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tenía unos países, los primeros países que fueron los fundadores, luego se amplió la Unión Europea a los países más del este de Alemania y todos se han acogido a la Unión Europea, encantados en la Unión Europea, algunos están en el euro, pero si hay una cosa que está empezando a pasar que me inquieta y me preocupa muchísimo y que se ha puesto de manifiesto de manera clarísima con dos cosas que nos han pasado y que he mencionado. Una, el tema de los refugiados, dos, el tema de Rusia. Podéis imaginaros que no es lo mismo hablar de Rusia con un francés que hablar de Rusia con un polaco. El polaco ha vivido en el pacto de Varsovia, el polaco ha vivido sometido a la Unión Soviética y si algo pasa en relación con Rusia, la reacción de un polaco o la relación de un checo o la relación de un húngaro es distinta de la reacción de un francés, de un italiano o de un español. Hemos vivido menos esa tensión con Rusia y por lo tanto somos más amplios en nuestra mirada de relaciones con Rusia. Por lo tanto, podemos ver ahí una línea divisoria en relación con Rusia que me preocupa sobremanera porque es la misma línea divisoria que encontramos con los refugiados. Los países que han sido más estrictos, más duros, menos generosos, menos abiertos a aceptar refugiados han sido los países del este de Europa. ¿Y por qué? Pues algo tiene que ver por la distancia. Ya han vivido una temporada de su vida muy larga en el pacto de Varsovia donde no había refugiados y nosotros en esas épocas ya aceptábamos refugiados en nuestro mundo. Y por lo tanto, ahí tenemos un paso que va cambiado que no van al mismo ritmo unos países que otros. Ahora tenemos que ser capaces de ver cómo evitamos que esa división se produzca. Por si tuviéramos esa división sería una división muy profunda. Es decir, tendríamos con Rusia y la tendríamos también con los refugiados. Para que os quedéis con una idea, tomar un país, por ejemplo, Bulgaria. Bulgaria es un país que hoy es miembro de la Unión Europea que si lo ponéis en el mapa está bastante al este pero que fue parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano estaba en mano de los turcos, del mundo islámico y se construyeron y se construyeron su estado-nación frente al Imperio Otomano. Nosotros lo hicimos hace muchísimos más siglos pero ellos lo hicieron hace muchos menos siglos y por lo tanto tienen todavía un sentido de recibir otomanos, digamos, parte del mundo árabe mucho más susceptibles al no que al sí. Por lo tanto, vemos que hay todavía diferencias en el seno de Europa muy interesantes pero que pueden dificultar también la marcha colectiva. Por tanto, y con esto acabo deciros que tenemos delante de nosotros en los próximos años de aquí al 17 las siguientes elecciones. El año que viene tenemos elecciones en España, en Polonia, fundamental, en Polonia la tenemos el día 20 de octubre, de este próximo octubre y las elecciones en Polonia van a dar seguramente un resultado para mí no bueno. ¿Qué quiere decir para mí no bueno? Que va a ser un resultado de un gobierno menos pro-europeo. Polonia es un país capital porque es el país que dirige o que de una forma representa de una manera la parte más este de Europa. Entonces, la posición de Polonia es muy importante. Polonia está ahora, Polonia tiene 40 millones de habitantes, es como España, más o menos, en población, es un país para nosotros lejano pero que debiera ser más querido de lo que es porque somos bastante parecidos en muchas cosas y estamos uno al sur y otro al este de Europa y podríamos jugar si jugáramos bien nuestras cartas a hacer algunas cosas bonitas en Europa para su mejora. Pero esas elecciones van a traer un gobierno más conservador y va a ser un gobierno seguramente más populista y nos vamos a encontrar una Polonia que no se va a convertir en Hungría, que sabéis lo que está pasando ahora en Hungría, pero sí va a moverse en un nacionalismo más profundo y una vuelta a alguna mirada más atrás. Por lo tanto, estas elecciones tenemos que ver cómo las gestionamos desde las autoridades europeas porque pueden ser unas elecciones difíciles de gestionar. Hay elecciones españolas antes que lleguen a esas y después hay varias elecciones más, pero el año siguiente, el año 17, hay elecciones en Francia y fijar lo que es Francia hoy. Si Francia hubiera elecciones hoy, podríamos tener un gobierno de extrema derecha. Podríamos tener, al menos para la presidencia de la República, posiblemente competiría alguien con una persona de extrema derecha. Imaginaros lo que eso es desde el punto de vista de riesgo para un país tan importante como Francia si tuviera ese paso atrás en la dirección de ese hacia el populismo de extrema derecha. El nombre de la persona que pudiera ser es bastante conocido. Se llama Le Pen, que no es un nombre que nos caiga bien a la mayoría de los que estamos aquí. Tenemos elecciones en Alemania y si se presenta Merkel sería la tercera vez que se presenta y puede no presentarse. Yo creo que se va a presentar, pero sería la tercera vez que se presenta y ya sería seguramente su último mandato. Pero hay elecciones a la vez en Francia y en Alemania y hay en Inglaterra el gran referéndum sobre si Inglaterra se queda o no se queda en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos delante de nosotros tres incógnitas importantes de qué va a pasar en los grandes países, en los tres grandes países desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista de referéndum. Alguien tiene que mantener la cabeza clara y alguien tiene que mantener la línea de buena dirección. Esperemos que las autoridades de la Unión Europea lo hagan y que los países, nosotros ya habremos pasado las elecciones, los países que ya han pasado las elecciones mantengan una línea de conducta la apropiada. Creo que esos son los retos que vamos a tener delante de nosotros en los próximos meses, con los próximos años y lo que sí quisiera deciros y con esto ya me miras voy a terminar, que la solución a casi todos los problemas que tiene España y a casi todos los problemas que tiene Europa es más Europa, no menos Europa, integrarse más y dar una excesión de soberanía, hacer que realmente Europa sea un lugar donde podamos vivir todos confortablemente porque ya en el mundo de hoy uno a uno, cada uno de nosotros por separado somos incapaces de resolver nuestros problemas. Si no los resolvemos juntos en el ámbito que nos llamamos Europa que es uno de los edificios arquitectónicos, políticos más maravillosos que la historia ha creado. Esta frase no es mía, esta frase del presidente Lula que yo no se lo oí con gran emoción cuando lo dijo delante de mí. Nada más, esto os quiero hacer un primer mensaje y ahora vamos a hacer una conversación inteligente sobre todo esto, gracias por haberme escuchado. Tenemos por delante una hora pero previamente teníamos la palabra dada a Joseba a Joseba a Surya de Aitzana y a su Miracurri y a Torri y a Donaide Suna. Vale, el micrófono. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Pero hablar no os quedo. Entonces no voy a hacer nada. Gracias. 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 ¿Me quieres comentar algo? No. No. Bien. Continuamos con el debate. Formaba parte del debate. Yo creo que un ejercicio de libertad de expresión es respetar la libertad de expresión de quien se expresa y el pacto acordaba que pudieran expresarse. Me encantaría, se lo había comentado a Joseba, que se quedaran para debatir. Le preguntaba a Javier si quería responder, pero bueno, vamos a continuar en un punto y seguido con todo. Tenemos una hora para debatir porque de eso es de lo que se trata, para analizar mientras y el planteamiento, la metodología es levantar la mano. Vamos a intentar ser breves, por favor, en las preguntas para que le demos dinamismo y lo vamos a llevar adelante. Hay ya dos manos pedidas. Permitidme. Tenemos algunas preguntas por Twitter también. Yo no me resisto a hacerle una pregunta a Javier y lo seguimos adelante porque creo que nos atormenta emocionalmente a todos el Estado Islámico en lo que representa un nudo gordiano muy complicado de resolver. Y si vamos al origen, quería preguntar si el origen está en los errores en Irak o no. Y, en segundo lugar, cómo podemos responder a un problema que seguramente no tiene solo una respuesta militar, con un consejo de seguridad más dividido que nunca y con una situación de multipolaridad muy complicada. saber ese punto de partida, porque si nos resuelves este problema creo que nos vas a poder resolver casi todos los demás que planteemos, pero ¿cómo se puede intentar entrar en ese avispero tan complicado? Vamos a ver. Sí, señor. Pues yo voy a intentar, a lo mejor me extiendo un poquito, si me extiendo me lo dices, que es un tema que conozco muy bien, he estado con mis manos metidos en la masa hasta ayer, así que os voy a contar lo que yo sé y cómo yo lo veo. Yo creo que tenéis que saber que el Estado Islámico no son un grupo de gentes que han salido de España y de Francia y de Inglaterra, que estaban exilados allí o que estaban jóvenes emigrantes, etc. Eso no. El Estado Islámico tiene un ejército bien organizado. Y tiene el ejército bien organizado que el error que se hizo por parte de Estados Unidos en la guerra de Irak fue, una vez derrocado Saddam Hussein, quitar de cualquier puesto de responsabilidad a nadie que hubiera tenido un puesto de responsabilidad en el régimen de Saddam Hussein. Con lo cual, cuando hicieron todo eso, encontraron que no había nada para construir un Estado. No había nadie, ni había nada para construir el Estado. Esas gentes estaban en las cárceles, llegó ese vacío, lo ocupó una parte de dirigentes que tenían alianzas con Irán y el primer ministro Maliki, que según algunos de ustedes os recuerden su nombre, pues hizo una política enormemente sectaria a favor de los chiitas y en contra de los sunitas. Saddam Hussein era sunita y en la cárcel estaban los sunitas. Bueno, con el tiempo, las personas que estaban en las cárceles se fueron a ir escapando de las cárceles y había generales, coroneles, tenientes coroneles, altos funcionarios, etc., del antiguo régimen de Saddam Hussein. Y todos esos han sido los que, de una manera importante, crearon la base fundamental de ISIS. Es decir, ISIS no solamente es gente cogida de las calles de aquí y de allá, sino que también es una estructura capaz de planificar, capaz de gestionar y capaz de llevar una campaña militar adelante. De lo contrario, hubiera sido imposible que hayan tenido un territorio como han tenido. Tienen un territorio de Irak importante, una parte importante del territorio de Irak y una parte muy importante del territorio de Siria. ¿Cómo lo podríamos arreglar? Yo creo que contra ISIS hay que pelear seriamente. Hay que pelear seriamente. No hay que pelear solamente militarmente, pero hay que pelear muy seriamente. Y voy a deciros cómo yo lo haría. Lo que tenemos en ISIS son personas musulmanas pertenecientes a la rama sunita del Islam y radicales. Pero también hay en el Mediterráneo, en la zona del Oriente Medio, hay personas que son sunitas y que no son radicales. Los tienes, por ejemplo, en Jordania, los tienes en Egipto, los tienes en Turquía, etc. Hay en muchos sitios. La batalla que tiene que darse es entre sunitas moderados y sunitas radicales. Y esa es la batalla que tienen que ganar los moderados. Los demás, el resto del mundo, podemos ayudarles, pero no podemos dirigir esa batalla. Si fuéramos nosotros los que dirigieramos esa batalla, es decir, los americanos o los europeos, antiguas colonias, coloniales, algunas potencias coloniales, sería la vuelta a lo que ellos están haciendo en la publicidad. Ellos están criticando que las cruzadas han vuelto. Y fijaros, si ellos predican que las cruzadas han vuelto, si somos los cruzados, los cruzados somos nosotros, como podéis imaginar, si los cruzados somos los que ganamos la guerra. Es decir, nunca, nunca, nunca sería esa guerra, nunca se terminaría. Volvería a salir por otro sitio. Habría vasos comunicantes por otros sitios de radicalidad que seguirían saliendo. Por lo tanto, no se puede ganar esa guerra si no hay una participación grande de los sunitas moderados. Lo que pasa es que los sunitas moderados son muy complejos, porque en el bando de los sunitas moderados están Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita, como sabéis, ha financiado muchos extremismos en el campo de las sunitas. Por lo tanto, la división, la clara división de quiénes son los moderados y quiénes son los no moderados es muy difícil. Bin Laden era un saudí y no muy lejos de la familia real saudí. Por lo tanto, las dudas que existen entre mucha gente de cuáles son las connotaciones, las relaciones, las interrelaciones que existen entre unos y otros es muy grande. Y luego tenemos otro grupo de países que sí pueden ayudar, aunque no debieran ser los más importantes en ayudar, que son los chiíes, los chiítas. La otra parte, la otra rama del Islam importante, los chiítas. Los chiítas están fundamentalmente en Teherán, en Irán. Pero, como sabéis, Irán y Arabia Saudita son dos grandes competidores regionales. Están en la gran competencia regional. ¿Quién va a ser la potencia más importante? ¿Irán o va a ser Arabia Saudita? Irán tiene una tradición histórica mucho más potente de lo que tiene Arabia Saudita. Irán es el viejo imperio persa. Es decir, que hace muchos siglos había gente en Teherán y no había gente en Yedda, no había gente en Arabia Saudita, nada más que beduinos en camellos. Allí había ya una riqueza, poesía, literatura, música, matemáticas, etc., que hay si vais a Irán, pues Irán es un país con una tradición tremenda. Ahora están gobernados por unos clérigos, pero ahí hay una tradición histórica, un pozo histórico muy superior a lo que hay en Arabia Saudita. Por lo tanto, habría que llegar a ese acuerdo que pudiera hacer que los chiguitas de Irán pudieran ayudar también a los sunitas moderados para desplazar a los sunitas más radicales. Yo creo que eso va a pasar. No sé si habéis seguido lo que está pasando en Naciones Unidas estos días, pero ha habido tres discursos que me gustaría de ayer, algunos de los cuales los voy a comentar porque son importantes. Primero, el del presidente Obama. Fue un gran discurso. El de ayer, Naciones Unidas, un gran discurso ofreciendo en la guerra de Siria toda su cooperación, diciendo unas cosas que yo he dicho muchas veces, que habría que volver a reunir los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más los dos miembros, más la Unión Europea, representado por sus instituciones, para poder llegar a un acuerdo de parámetros de cómo se resuelve la crisis de Siria. Una vez que eso lo hubiéramos hecho, había que volver a sentar a la mesa y llamar a Arabia Saudita, a Turquía y a Irán, y sentarse con esos tres en la mesa e intentar encontrar una fórmula con esos, digamos, grupos de países. No hay todavía luz verde de lo que ha pasado en el discurso de Obama. Parece que después vino Putin y hizo un discurso, en cierta manera, contradictorio, no del todo, pero con algunos matices muy importantes en relación con el de Obama. Porque él dijo que había que hacer una coalición para desbantallar con ISIS, capitaneada por Assad. Y como os podéis hacer idea, Assad es el que ha hecho que muchos de los refugiados que tenemos llegando a nuestras puertas son expulsados por Assad. Decir que Assad va a ser el que nos va a librar de ISIS, pues suena un poco raro. No parece que sea la persona más indicada. Estaríamos dispuestos, yo hablo, cuando yo digo nos, yo no soy nadie. Estarían dispuestos en el mundo occidental, digamos, a aceptar que parte de los restos que quedan del régimen de Assad en Siria se pudieran sumar. Pero tener a Assad por líder de esa coalición parece muy difícil de ser aceptado. Tanto ese problema ahí está y está sin resolver. Tercera cosa que os quería decir fue el discurso, para mí, enormemente importante, del presidente de Irán, Rohani. Rohani es un, yo, para que no os llaméis engaño, es un gran amigo mío. Un gran amigo mío. Le conocí en el año 2003. He trabajado con él, he negociado con él durante tres años. Lo he vuelto a encontrar ahora, después de muchos años nos hemos vuelto a encontrar. Es un buen amigo mío y tengo gran confianza en él, honestamente lo digo. Fui a su toma de posesión como presidente y creo que es una persona con la que se puede contar. Pero empezó su discurso ayer de una manera muy sorprendente, muy sorprendente y muy dramática. Sabéis que en la Meca ha habido un accidente tremendo, donde han muerto más de 700 personas en la peregrinación de los musulmanes a la Meca. Es una catástrofe. 700 personas de peregrinos que mueren en la Meca es una catástrofe. Y entre los peregrinos hay siguitas y hay sunitas. Es decir, había gente que era iraní. Y empezó su discurso diciendo, lamentando la muerte de sus compatriotas, y diciendo que la gestión de las peregrinaciones a la Meca por parte de Arabia Saudita no estaba bien hecha. Y que culpaba a los saudíes de no haber gestionado bien todo eso. Bueno, os podéis imaginar a dónde sube la tensión cuando desde la sala de Naciones Unidas, de la Asamblea de Naciones Unidas, sale el presidente de Irán y dice que Arabia Saudita no ha gestionado bien los territorios religiosos sagrados del Islam. La respuesta de Arabia Saudita todavía no ha llegado, pero llegará, de alguna manera llegará. Es decir, que en esa esperanza que yo tenía de convergencia entre Teherán y Yedda, o Riad, ayer en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas vi una desconexión muy importante. Vamos a ver cómo eso puede volver a encontrarse, pero lo veo un poquitín más difícil con eso que pasó allí. Y por fin estuvo la intervención del presidente chino, que fue la más convincente, porque hizo un ejercicio de poner China a implicarse en las Naciones Unidas a un nivel mucho mayor del que tiene. Fijaros bien que los cascos azules que hay en el mundo, en este momento, el número más alto es de chinos. Es decir, cuando decimos que China no se implica en la globalización, pues en Naciones Unidas se implica y se implica mucho. No sé si es el que más, pero a de los que más. No me citéis los números porque no me los he de memoria. Pero que tengáis una idea que están implicados en estas cosas. Y puso a su disposición también sus ganas de cooperar en el Oriente Medio. Quizá os sorprenda que China, que está muy lejos, diga que quiere incorporarse a encontrar la estabilidad en Oriente Medio. Y diréis, oí, qué generosidad más grande. Bueno, sí, sin duda generosidad, pero también hay interés. Fijaros que si vamos al año 2014 y vemos a quién vende el gas y el petróleo a Arabia Saudita, os dará una pequeña explicación. Bueno, Estados Unidos eran los gran compradores de gas y de petróleo del Golfo y fundamentalmente de Arabia Saudita. Estados Unidos, en el año 2014, no compra prácticamente nada de gas ni de petróleo a Arabia Saudita. Porque han descubierto ellos el shale gas, que sabéis lo que es, el gas es de nuevo desquisto, que está produciendo unas cantidades tales que hoy Estados Unidos, por primera vez en la historia de Estados Unidos, hoy, es completamente independiente de gas y de hoy, y de petróleo. Es decir, no tiene que comprarle a nadie. Y, ¿qué ha pasado con todo eso? Pues, imagínate lo que puede pasar, que las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos objetivamente decaen, aunque subjetivamente se mantengan, pero objetivamente, por los intereses, decaen. ¿Y quién entra a llevarse el gas y el petróleo de Arabia Saudita? Pues China e India. Entonces, China se está llevando la parte más importante de lo que exporta Arabia Saudita de su producción, que antes se vendía a Estados Unidos. Por lo tanto, para que hagáis una idea de las interrelaciones que existen en el mundo de hoy, tan complejas, tan difíciles de entender, si no te paras un poco a mirar las interrelaciones que existen en el mundo de hoy. Fijaros, en el mundo de hoy estamos tan interdependientes que cualquier acción o cualquier omisión se refleja en el resto del mundo. Acciones y omisiones. Hacer o no hacer las dos cosas en un mundo tan globalizado como el que estamos, tan interrelacional como el que estamos, no se queda donde se produce, sino que se expande prácticamente por el mundo en su totalidad. Y esto es lo que nos está pasando y es muy difícil de hacer. Y los europeos o somos capaces de darnos cuenta de eso y reaccionar de esa manera o acabaremos saliendo de ser un grupo de países importantes con una voz propia y con una voz que se escuche y con una voz de civilización, de solidaridad, de libertad, que es lo que somos. Me he extendido mucho y perdón. Es un tema no solo militar y, por tanto, de momento nos has permitido tener, nos has hecho de serpa para tratar de encontrar muchas claves. Había dos preguntas presenciales, hay preguntas también de papel, pero voy a dar, habría un primer turno luego, Borja. Si podéis presentaros o no, como queráis, y tratemos de darle dinamismo y marcha en lo posible. Tenemos por ahí el micrófono. A ver, ¿se oye? Hola, Garraza León, y gracias por venir. Me ha llamado la atención que, al enumerar los retos de la Unión Europea, no haya aparecido el de la integración política. Sí, la económica y sí, otros aspectos. Y la pregunta es si ya hemos renunciado a eso por imposible. No, no, perdón, perdón, no, 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 es que… Y la incidencia que eso puede tener, especialmente, por ejemplo, si el Reino Unido se despega el año que viene, en la política internacional, seguramente nos habrá mucho mejor que cualquiera que está aquí, en tener una única voz en el mundo, ¿no? El aspecto más político de la integración de la Unión Europea. Bueno, perdonad si no, yo la integración política, la he dicho en mis últimas palabras, la integración, 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 creo que han sido mis últimas palabras. Eso es lo que quiere decir el sombrero de todo ello, la integración política. Perdonad, he puesto más las partes del todo y no he puesto, no he dicho el todo, pero el todo, por supuesto, yo lo he dado porque se entendía, perdóname si no lo he dicho bien. Vamos a ver, Europa tiene una voz única en el mundo, hombre, única no la va a tener nunca, como no la tiene, hombre, no hay un presidente Obama de los Estados Unidos, no hay esa figura, no hay un presidente chino ni hay un presidente indio, Europa no es un estado-nación, es una figura mucho más interesante, mucho más sofisticada, mucho más adaptada al mundo del mañana, seguramente, pero no es un estado-nación, es la suma de las transferencias de soberanía voluntarias de muchos estados y que es más que la suma de cada uno de ellos. Eso es lo que es Europa, digamos. Bueno, eso de lo que es Europa no tiene una representación tan clara como lo tiene el presidente de los Estados Unidos, porque nosotros no votamos al presidente de la Unión Europea, votamos a cosas intermedias, a los parlamentarios, a los parlamentarios, a los comisionarios, etc., etc., pero son de segundo grado. Más adelante quizá podamos hacerlo mejor, pero ahora sí está, por lo tanto, no esperemos que una voz europea sea como la voz del presidente chino. El presidente chino habla en nombre de miles de ciudadanos y el presidente de Europa no habla en nombre de los 500 y pico habitantes que tiene Europa, 500 millones, pero dentro de eso es muchísimo lo que se ha avanzado, pero muchísimo. Mira, yo fui el primer alto representante de la Unión Europea y yo he representado a la Unión Europea en las reuniones más importantes que podáis imaginaros, con China, con India, con los Estados Unidos y lo que pasa es que hay que ser capaz, voy a poner ejemplos muy grandes, las negociaciones con Irán, las negociaciones con Irán, yo representaba a la Unión Europea y llegué a representar a la Unión Europea a China, a Rusia y a los Estados Unidos, yo las representaba, en este caso era yo, pero podía ser otra persona, es decir, que yo cuando lo vuelvo a pensar no me lo creo, que yo me sentaba en una mesa y lo que yo decía era la convergencia de todo lo, y enfrente tenía a un iraní con el que negociaba, es decir, que hay mucho más de lo que a veces se cree, lo que sí es verdad es que no somos un Estado-Nación y por lo tanto no tenemos las voces y las claridades y las líneas limpias que tiene la cadena de mando político que tiene un Estado-Nación, el presidente, el primer ministro, los ministros, etcétera, eso no lo tiene la Unión Europea todavía y tardará mucho en tenerlo, nunca será un Estado-Nación, afortunadamente, yo creo que es mucho mejor tener una institución nueva que se construye a partir de cesiones de soberanía de cada uno de sus miembros, fijaros lo que es, voluntariamente estamos cediendo soberanía a una entidad superior, bueno, es que eso es la mejor manera que podíamos tener, si pudiéramos imaginarnos que el mundo pudiera ir por una buena dirección, esta sería la mejor, que en Asia, ASEAN, por ejemplo, que es el grupo de los países más parecido a lo que es la Unión Europea, se pudieran, pudieran avanzar de esa manera, que en África pudieran, como la Unión Africana pudieran avanzar de esa manera, sería un mundo con menos, menos interlocutores para hacer las grandes decisiones y por lo tanto más eficaz en muchísimas cosas. Pero bueno, la Unión Europea, vamos a ver, ¿me permitís una pedantería? Sí, ¿verdad? Una, yo soy de formación como Pedro Echenique, yo he sido como Pedro Echenique un catedrático de física, a Pedro Echenique lo conocéis muchos, ¿no? ¿sabéis quién es, no? Bueno, es uno de mis grandes amigos, de mis grandes amigos como físico, no como político, que él también fue político en su momento, fue ministro de Educación con Garay Cochea. Bueno, pero vamos a ver, si pensamos en la naturaleza, la naturaleza está originalmente formada por átomos, es decir, y hay tantos átomos en la naturaleza, hay como 160 o 170, no me acuerdo exactamente, pero en el orden de ciento y pico. Y en Naciones Unidas hay como casi, casi, casi el mismo número de países que casi elementos hay en el sistema periódico de los elementos químicos, físicos. Bueno, no exacto, ¿eh? No, no, no creáis que voy a... Pero fijaros en la inteligencia de la naturaleza, la inteligencia de la naturaleza es que cuando muchos átomos están, dicen, oye, vamos a juntarnos, y se juntan y forman moléculas, y se forma el agua, y se forma el nitrógeno con oxígeno, y se forman muchas cosas, y el fósforo, y no sé qué, y cuando se forman muchas, 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 y se juntan, se forma el DNA, y el DNA es el origen de la vida. Es decir, que de unas cosas atómicas, átomos, se llegan a construir magníficas moléculas extraordinariamente útiles como es la vida, o el agua, la vida. Bueno, en la vida política global, quizá debíamos de empezar a pensar cómo formulamos, a partir de los átomos de cada país soberano, cómo empezamos a hacer, mediante cesión de soberanía, como hacen los átomos, cesión de algún electrón, para que ese electrón, en vez de ser de un átomo, pasa a ser un electrón de dos, o de tres, o de cuatro, o de veinte, cómo cedemos alguno de nuestros átomos, de nuestra propia soberanía, como países, a otros para construir moléculas. La Unión Europea es una magnífica molécula, y por el mero hecho de reunirnos, y por el mero hecho de compartir nuestra soberanía, somos más que lo que seríamos cada uno por su cuenta. Os voy a decir una barbaridad ahora que ya no tiene que ver nada con la física. Los siete, de los diez países más ricos de la Tierra, en este momento, hay europeos cuantos, Alemania, Francia, la Batalla, me dejo en Gran Batalla, Francia de Alemania, lo he dicho, y Italia. Son cuantos, ¿no? Tres, cuatro, cuatro. Dentro de diez años, habrá tres, entre los diez más ricos de la Tierra. Dentro de veinte años, habrá dos. Dentro de treinta años, habrá uno. Si vamos separados. Si vamos juntos, seremos de aquí a dentro de muchos años, a dentro de muchos años seguiremos como tal, pues lo somos, escuchadlo bien, seguimos siendo la primera potencia económica mundial. La Unión Europea, como tal, toda unida, la primera potencia económica mundial y la primera potencia comercial del mundo. Y si nos separamos, dentro de cuatro años, no habrá ni una sola voz europea entre las diez economías más grandes del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos interesa más? Separarnos, volver al nacionalismo, volver a pegarnos, queremos separarnos. Hombre, la racionalidad nos dice que debíamos hacer lo contrario. Vamos a ver si seguimos uniéndonos, vamos a ver si seguimos haciendo las cosas en común, poco a poco vamos construyendo el edificio más cerrado y cuando pase el tiempo seguiremos contando en el mundo con una voz que tenga o que hable de las cosas, de los valores, de las ideas, de la historia, de lo mejor que hemos hecho en el mundo y también hablar de lo peor que hemos hecho en el mundo. Porque Europa, perdonadme que lo diga, ha tocado las cimas más hermosas de la creatividad humana. La música, la poesía, la escritura, la arquitectura. Pero hemos bajado a las cimas peores del odio entre los hombres. Dos guerras civiles europeas que se han convertido en guerras mundiales, globales. Y eso también lo hemos hecho. Los mismos que hemos sido capaces de producir la música de Bach, hemos sido capaces de matar muchísimo. Por lo tanto, todo eso que somos, todo eso yo creo que lo tenemos que poner, mantenerlo en común, mantenerlo como algo que nos une y tratar de seguir viviendo colectivamente y unidos, unidos concediendo nuestra parte de soberanía para hacer algo mejor. Tres o cuatro preguntas sobre Europa, recibidas virtualmente, Carlos Barcina, José Antonio Sánchez y también de la revista Widerberg. Varias coinciden en la pregunta de la Europa a varias velocidades. La Europa asimétrica, la mal llamada Europa unida, el homicidista antisocial, si tiene recorrido, si Turquía llegará en algún momento a formar parte de Europa y qué papel puede jugar Europa en el nuevo panorama geopolítico mundial. Muchas preguntas, pero si las podemos concentrar y seguimos con la parte presencial. Bueno, vamos a ver. Carlos me parece que es el que ha preguntado sobre las dos velocidades. Mira, la Europa de dos velocidades existe ya. Ya hay unos países que están en la moneda única y otros países que no están en la moneda única y con eso estamos viviendo ya desde hace varios años. Le llamas a esas dos velocidades, le llamas a esas dos geometrías, llámale como quieras, pero me parece que hay ya un grupo que quiere integrarse más y se ha integrado ya en la moneda, se ha integrado ya en las fronteras con el proceso de Schengen y otros no. Por ejemplo, Inglaterra no está en la moneda única ni está en Schengen. Polonia no está todavía en la moneda única, aunque querrá estar, y está en Schengen y no está en Inglaterra. Es decir, que en cierta manera ya hay dos geometrías, dos velocidades, como quieras llamarle. Y yo creo que eso va a durar bastante tiempo. Aunque el tratado dice que a futuro todos los países de la Unión Europea tienen que estar en la zona euro a futuro, no dice cuándo. Y yo creo que hay países que van a tardar muchísimo en querer estar en la zona euro. Si Inglaterra no se va por el referéndum fuera de la Unión Europea y se queda, tardará muchísimos años en querer entrar en la zona euro teniendo la libra como tiene y teniendo la capitalidad financiera como es Londres, etc. Pero dos velocidades las va a haber. Dos velocidades o dos geometrías, como queráis llamar. La segunda pregunta que se me ha ido... Bueno, dos preguntas. Una sobre si estamos ante una Europa mal llamada unida, economicista, antisocial, y si esta tiene recorrido por ese camino. Bueno, vamos a ver. Tenemos una Europa donde... Vamos a decirnos las verdades. Donde está formada por estados, es verdad que han cedido soberanía, pero los ciudadanos de cada estado eligen a sus primeros ministros. Hoy, la mayoría de los primeros ministros de la Unión Europea son del Partido Popular. Silencio. Incluido el nuestro. Si queremos decir que están mal hechas las cosas, empecemos por nosotros mismos. No podemos hacer otra cosa. Realmente tenemos la Europa que los ciudadanos han elegido cada uno en su país. Los que son ciudadanos... Las personas que tienen responsabilidades institucionales europeas, hay un cristiano demócrata, hay un socialdemócrata y hay otro cristiano demócrata. Es decir, tienen dos cristianos demócratas y uno los socialdemócratas, pero porque tienen más peso los cristianos demócratas, los liberales o los como lo queráis llamar, que lo que tienen los socialdemócratas. Por lo tanto, vamos por la vía por donde van la mayor parte de los ciudadanos de los países. ¿Se puede eso cambiar? Se puede cambiar y se cambió. Incluso dentro de esta estructura que parece que esto no es un gran cinturón cerrado donde estamos todos enganchados. No. Yo creo que hay muchísimo margen de maniobra, pero que sepáis que mucha responsabilidad tenemos los ciudadanos europeos. Y cada uno de los ciudadanos europeos tiene que saber que cuando toma una decisión, toma una decisión que es nacional, que es local, es nacional y es europea. Y ahí no podemos salirnos de ese círculo. No sé si lo entendéis, pero aplicarse el cuento cada uno, ¿no? Buenas tardes, Archan León. Soy Borja Yerte y soy magistrado. Y bueno, se me ocurren muchas preguntas, pero una cosa que me preocupa que ha dado vueltas es la situación de la Unión Europea. No tanto el eje que la recorre de oeste a este, que creo que es un problema económico, no tanto de concepto, sino el eje que la recorre de norte a sur, el eje que puede ser Oderneise, volvemos porque está por ahí más o menos la frontera. ¿Qué va a pasar? Es decir, la crisis de los refugiados no ha dado más que lugar a que veamos en público una realidad, que es que el este de Europa tiene otro concepto. Creo que ha sido Hollande el que ha llegado a decir en público si no están de acuerdo, márchense. O Valls, un político francés. Es decir, ¿qué efectos va a tener? Está teniéndolos, sobre eso Juanjo sabe mucho, en los reglamentos europeos. O sea, Polonia por sistema veta todos los reglamentos de derecho civil porque su concepto de familia es distinto. No voy a decir si es mejor o peor, pero es distinto al de otros países. Entonces, ¿qué efectos creo que va a tener? ¿Va a parar eso la Unión Europea? Porque para mí es más problemático eso que lo de Inglaterra, que el refléndum de Inglaterra que va a acabar en nada. Pero ahí sí que veo que hay un problema gordo. ¿Cómo lo ve usted? Yo también, y lo he dicho en mi primera intervención, que veo ahí una línea que no me gusta mucho, que no quiero llamarle línea todavía, pero que es una zona ahí gris que pasa, no digo si por esas divisorias que tú le has dado un nombre, no me atrevería a poner dónde está la divisoria porque Polonia a veces no está, pero a veces también está. A mí, para mí, el ejemplo peor, como lo he dicho en público, pues lo puedo seguir diciendo aquí, no voy a llamar, no voy a hacer titulares en los periódicos, para mí Hungría es el ejemplo peor. Yo he llegado a decir el otro día con gran enfado del primer ministro de Hungría, claro, lógicamente, me dije, si Hungría fuera hoy un candidato para entrar en la Unión Europea, yo votaría no, porque no está cumpliendo con las normas fundamentales de la Unión Europea, con los criterios de Copenhague. Eso me preocupa sobremanera, porque si hay un movimiento por esa zona, de vuelta a un nacionalismo exagerado y a unos planteamientos como los que representan, por ejemplo, el primer ministro de Hungría, pues sería muy preocupante, para mí muy preocupante, bueno, para vosotros, pero no todos vosotros, sí. ¿Se amplió demasiado la Unión Europea? No, 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 al contrario, no, porque cuando se amplió la Unión Europea, a mí me tocó ser uno de los, en el 2004, ¿no? Cuando se amplió la Unión Europea, todos estaban, todos los países estaban en el momento mejor, mollar para entrar, se habían hecho todas las reformas posibles económicamente, todos los códigos civiles, todas esas cosas habían, todo eso que ha pasado, que tú dices ahora, es que está pasando hacia atrás, decisiones que ya habían tomado, otro gobierno le está dando marcha atrás, pero todos entraron en la Unión Europea, no solamente cumpliendo todos los criterios de Copenhague, sino además con un gran entusiasmo. Lo que estamos viendo ahora es ir hacia atrás. Y algo de esta variación hacia atrás, o de esta marcha atrás, tiene que ver también con la crisis económica. El 2008 es un año dramático, porque ni estábamos preparados para ello, ni teníamos las instituciones preparadas para ello, ni estábamos preparados psicológicamente, porque nadie nos había dicho nada de que esto iba a llegar. Yo he contado antes en la comida, con los amigos que he comido, que yo estaba el día 10 de mayo del año 2008 en Inglaterra, en la casa de fin de semana que tiene el primer ministro, se llama Chequers, que está cerca de Londres. Y estaba con el jefe, el director general del Fondo Monetario Internacional, que era un europeo, entonces, Strauss-Kahn, con el director de la Organización Mundial de Comercio, que era Pascal Lamy, otro europeo, y Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Y hablando, era mayo de 2008, Lehman Brothers en septiembre de 2008, es decir, poquitos meses, pues os puedo decir que hasta los postres no se habló nada de las subprimes, de las hipotecas basura, y se dijo por parte de los que sabían, yo de eso sé poco, sabía poco y no hablé mucho de eso, esto no llegará a Europa, estamos desacoplados económicamente todavía en estos temas financieros. Fijaros la genialidad, estábamos diciendo en mayo, en septiembre, Lehman Brothers se hunde y nos vamos todos al garete, porque estábamos ya hasta aquí los bancos europeos de subprimes y de porquería que todavía no se habían dado cuenta los dirigentes políticos que estaban ya, es decir, tuvimos un desconcierto sobre la crisis muy grande, por no la falta de información y por falta de instituciones, las instituciones, fijaros que el Tratado de Lisboa se aprueba en el año 2009, es decir, se aprueba un poquito después de la crisis, no estaba preparado mucha de la estructura para tomar las riendas colectivamente de un problema de esta dimensión y todavía vamos a sufrir las consecuencias de esta crisis mucho tiempo y lo que hay que hacer ahora es volver a juntarlo solidariamente porque saldremos mejor juntos que separados. Lo que pasa es que las divergencias aparecen y aparecen por eso, por lo tanto es un doble esfuerzo que hay que hacer, el que habría que hacer en cualquier caso y el que hay que hacer a causa de la crisis. Una, dos, luego vamos atrás aquí y dos, luego otras dos palabras pedidas atrás. Sí, buenas tardes. Miquel Antón de Acción Exterior del Gobierno Vasco. Simplemente era una pregunta sobre política monetaria o sobre tema monetario. He comentado al inicio de su intervención que el euro estaba de alguna manera, bueno, no creo que esté finiquitado el asunto, pero que de alguna manera se han puesto las bases, la estructura, etcétera, etcétera, para un euro sólido en el futuro. Ha hecho mención también a China, a los países del Golfo, que en mi opinión son países largamente dependientes de la política monetaria americana, del dólar en concreto. China en concreto tiene, creo que de los cuatro trillones, bueno, trillones ingleses, o tres, tal vez, no sé, de dólares que tienen reservas. Actualmente tiene como, hasta donde yo sé, como un 25% de euros, un 65% de dólares y el resto, yenes, de libra, etcétera. En cualquier caso, hay movimientos, los chinos están tratando de potenciar instituciones de inversión en Oriente, incluso los países del Golfo también están tratando de lanzar instituciones similares. Podemos estar asistiendo al principio del, al principio, no sé si algo más que al principio, del final de la hegemonía del dólar y en su caso, si eso llegara en un, no sé si corto, medio plazo, ¿qué consecuencias podría tener este área internacional? Bueno, vamos a ver. Si esta conversación la tuviéramos, o la hubiéramos tenido hace dos años, te contestaría de otra manera que te voy a contestar. Hace dos años es el momento en que las líneas de crecimiento de China corta el crecimiento de Estados Unidos. En paridad, de poder de compra en paridad, de poder de compra y no per cápita, evidentemente, ¿no? Y Estados Unidos, perdón, China se convierte en la primera potencia económica, el primer país en Producto Interior Bruto en paridad de poder de compra, ¿eh? No... China crecía entonces al 10%, 8%, 10%, ha estado 30 años creciendo al 10%, ha empezado a bajar. ¿Cuál es el problema que yo veo hoy? Por eso me... El mundo ha entrado en una crisis muy importante porque China ha dejado de crecer al 10% y crece nominalmente, según el objetivo del año 2005, 2015, al 7%. Bueno, esos tres puntos de bajada de China en estadísticas ya están teniendo unos efectos tremendos. Esa bajada de la capacidad exportadora de China ha tenido espectaculares ejemplos en Brasil, en Latinoamérica. Latinoamérica está creciendo muy poquito porque China ha dejado de crecer tres puntos. Las materias primas que compraban a lo que ha sido el boom de Latinoamérica han sido las materias primas compradas por China. Fijaros que Estados Unidos no crecía, Europa no crecía, por lo tanto, nosotros no comprábamos nada, comprábamos muy poco. Creíamos exportar pero comprábamos muy poco. El gran comprador, el gran motor era China y China muy probablemente hoy no esté creciendo ni al 7%. Es decir, los datos de China son datos serios, son de un gobierno serio, pero a veces se equivocan. por faltas matemáticas o por faltas políticas, pero se equivocan. Y entonces cuando tú calculas por ejemplo la cantidad de luz que se gasta pues no es compatible con un crecimiento X. Cuando tú calculas por otros mecanismos, bueno, total, que podemos estar en una situación que China esté creciendo un poco menos y eso sí que hace que toda la economía global baje. fijaros que del año 8 al año 11 como decía al principio el crecimiento de la economía global fue del 2,5% y eso lo mantenía China. China más india, fundamentalmente tres cuartas partes de eso China. Ahora, ¿quién va a mantener ese 2,5% de crecimiento para mantener la economía global? Europa no puede, no llega a crecer el 2,5%. China ha bajado tres puntos India ha bajado un poquito también, Brasil ha bajado, Indonesia ha bajado, Turquía ha bajado, todos los que estaban creciendo más están bajando y poniéndose en el orden de los 4%, una cosa así y 5%. Estados Unidos es el único que puede tirar y Estados Unidos está tomando el último trimestre ha crecido a más del 3%, 3,6%, me parece que es, las cifras no me las leis al milímetro que a lo mejor me equivoco, pero vamos, el 3% es seguro, es decir, está empezando ya a salir de la zona del 1%, 2%, ya salir al 3% es un buen salto porque es una economía importantísima, creciendo al 3% es como China creciendo al 8%, ¿no? Yo creo que eso no va a cambiar, esto tiene, durante una temporada larga todavía, tiene un dominio en dólar muy importante, lo que sí es verdad es que en la bolsa de monedas, en la cesta de monedas, la moneda china tendrá que entrar y eso es uno de los grandes cambios que tiene que aceptar las instituciones financieras globales, el Fondo Monetario Internacional tiene que aceptar que el peso del reminbi, de la moneda china, empiece a contar en la cesta de monedas y eso lo quieren mucho los chinos, a los chinos si queremos darles un buen regalo es uno de aceptar que es una economía de mercado que todavía no lo hemos aceptado formalmente, darles ese título porque ese título te da pie a tener créditos de las instituciones internacionales mejores y eso todavía no se lo hemos dado colectivamente, el Fondo Monetario Internacional no se lo ha dado pero eso lo debíamos dar y se lo daremos relativamente pronto yo creo y luego que la moneda pueda jugar también, no es convertible la moneda pero que pueda estar en la cesta general, eso sí lo quiere pero yo creo que eso no lo vamos a ver no lo vamos a ver en un tiempo corto En su breve exposición ha mencionado que la crisis siria deberíamos atender al origen y la causa de los refugiados y a todo esto me llega la impresión de que los refugiados creo que se va a utilizar de pretexto para una intervención ya sea militar, económica, etcétera que no sé muy bien que se está barajando y me gustaría saber para una pugna real entre el globo la OTAN Estados Unidos contra Rusia cosa que también estamos viendo en Ucrania entonces ¿qué intervención cree que se va a barajar si es que se llega a intervenir y si es de verdad que se está utilizando de pretexto a los refugiados? Bueno, yo creo que bueno, primero mencionar la OTAN siempre que queráis pero la OTAN no está jugando ningún papel en nada de lo que estamos hablando aquí yo no la he mencionado nunca porque no tiene papel que jugar no está jugando así que no no os obsesionéis con que siempre es la OTAN la que hace las cosas cuando son las malas ahora en este momento no está haciendo nada vamos a ver los refugiados yo creo que no se están utilizando como arma para como arma para poder armarse ¿no? es lo que me quieres decir no mira si hay alguna intervención será una intervención contra ISIS y esa intervención jamás la hará la OTAN jamás lo pueden hacer países de la OTAN como sabéis ayer empezó Francia bombardeó ayer una cosa que a mí me sorprendió porque en plena asamblea general de Naciones Unidas quiso dejar que ellos iban a hacer eso yo creo que no hay otros no va a ser una operación de lo van a hacer fíjate que el que quiere organizar esa coalición es Putin el que ha dicho ayer que quiere organizar esa coalición para luchar contra ISIS es Putin que evidentemente no es la OTAN y vamos a ver cómo se acuerda cómo se acuerda eso pero en ningún caso los refugiados los refugiados han servido de shake up pero más bien para buscar la paz en Siria que para ISIS los refugiados no vienen por ISIS algunos vienen porque ISIS ha entrado en Siria pero fundamentalmente están huyendo de la guerra en Siria de la guerra en Siria y de la guerra en Siria no en la parte que está dominada por ISIS algunos se dan asustados por lo que ISIS puede hacer si sigue ganando pero se están llenos todavía por los bombardeos de la parte de la parte más occidental vamos a ver y de otra parte también se está aumentando el flujo de refugiados porque Turquía ya no está aceptando refugiados Turquía tenía un millón y medio de refugiados casi dos millones de refugiados ha llegado a tener y ya no quiere aceptar más entonces Turquía los está dejando salir y los que salen salen de Turquía por las islas a Grecia y de Grecia pues ya están en Europa eso yo creo que es más importante que que ninguna otra cosa en este momento desde el punto de vista de los refugiados pero no utilización malévola de los refugiados para generar batallas no no lo creo al contrario más bien para generar solidaridad y la intervención de Europa que ha dicho que tenía que atender a las causas en que se va a salir la intervención de Europa es para hacer solo paliar el problema o atacar a la causa no yo para atacar para intentar resolver la crisis política de Siria acabar la guerra de Siria mediante mediante la diplomacia tiene ya unas personas hay una persona encargada por el secretario general de Naciones Unidas que es un italiano un español un italiano de mistura pero es casi español también ahora es casi ya no perfectamente que es el que está diseñando lo que yo os he dicho cómo se podría llegar a que todas estas cosas dentro de Siria y los países de alrededor de Siria más las grandes potencias pudieran llegar a algún tipo de acuerdo político mira si hubiera soldados sobre el terreno serían soldados de Naciones Unidas después de haber llegado a la paz es decir fuerzas de mantenimiento de la paz como se hizo en Bosnia por ejemplo se llega a un acuerdo y luego se despliegan fuerzas para que el acuerdo se mantenga pero bueno eso lo veo todavía muy difícil y muy lejano en el tiempo de hecho sí que me gustaría mencionarles que sí que se han hecho intervenciones militares por parte de Gran Bretaña Estados Unidos y otros países sí, sí y contra el Estado Islámico de hecho ya se han hecho sí hombre claro claro te he dicho yo que es ayer también lo ha hecho Francia pero sobre el terreno no, no soldados en el terreno no operaciones especiales vamos a cambiar disculpad que hay preguntas soldados no hay entre gracias entre tanto hay otras preguntas yo sugeriría si hay algo que la Unión Europea puede hacer antes de pensar que hacer en lo militar que es unificar asilo y refugio dentro de Europa porque tener 28 políticas de asilo y refugio cuando tenemos capacidad competencial para tener una única política eso sería una herramienta importante pero disculpa y continuamos gracias buenas tardes bueno ha salido ya varias veces el tema de Rusia y me gustaría preguntar por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania porque yo estoy bastante preocupado sobre todo por lo que has comentado al inicio de la charla y en mi opinión yo creo que la respuesta en la Unión Europea ha sido bastante tímida con el conflicto que ha habido con Ucrania no sé si es porque tenemos miedo a meternos en una especie de tercera guerra mundial o si porque Alemania no quiere que le corten el gas que todos sabemos que viene desde desde Rusia entonces a mí me gustaría preguntarte por tu opinión en ese respecto y sobre todo que me corrijas si no es correcta mi opinión sobre si sobre que la respuesta en la Unión Europea ha sido muy tímida vamos a ver te voy a contestarlo con toda honestidad mira yo ese conflicto sobre todo el conflicto de Ucrania lo conozco desde hace muchos años en el año 2004 fue la primera revolución en Ucrania yo estaba allí yo firmé con Chernomirdin entonces el representante de Yeltsin firmamos el acuerdo por el cual Vyuto Yushchenko se convirtió en presidente de ese país 2004 en el 2014 diez años después hemos vuelto a tener otro lío otro problema grande entre Ucrania y Rusia este más difícil porque la posición de Rusia ha sido no solamente jugar con el gas sino quedarse con Crimea y eso sí que es algo que no tenemos que apuntar no puedes dejar pasar eso lo cual no quiere decir que tenga que ir a la tercera guerra mundial por resolver el problema de Crimea yo eso no lo haría yo creo que el jugar con esas cosas yo no jugaría en una frontera como la frontera del este de Europa creo que hay que seguir haciendo lo que se ha hecho que es unas sanciones importantes porque para Rusia han sido extraordinariamente importantes porque ellos no creían que habría unidad en la Unión Europea para tomar esas sanciones no es porque tenga miedo a Alemania que le va a cortar el gas el gas de Alemania nunca lo cortará Rusia porque ese gas no lo puede vender Rusia en otro sitio ese gas ha pasado durante toda la guerra fría toda la guerra fría a Berlín no le ha faltado vamos a Berlín a Bonn no le ha faltado el gas que necesitaba parte de Rusia así que ahí hay una tradición de relación incluso en la guerra fría entre Alemania y Rusia en el tema de la energía porque uno tiene el producto y lo tiene que vender y el otro necesita el producto y lo tiene que comprar no tienes donde llevarlo porque es gas y el gas tiene una una tubería y la tubería va desde allí hasta allí y no puede ir a otro sitio así que iba desde aquí hasta allá y lo han usado siempre la tubería siempre se ha usado y nunca ha fallado nunca ha fallado ha fallado en Ucrania Ucrania si falló hace 10 años y 12 años falló ahora ya no puede fallar porque ahora mismo si Ucrania hace bien las cosas podrá ser autónoma de Rusia en gas y se convertirá en un país de tránsito para otros países pero su propio consumo lo puede tener de su propio territorio todavía no pero vamos un año y medio una cosa así lo podrá tener por lo tanto el conflicto tomará otra dimensión distinta desde el punto de vista del gas por otra parte si habéis leído la prensa de ayer por la mañana hay algo muy importante la plesa internacional económica que dice Gaspro que es la compañía fundamental de gas de Rusia acuerda con la Unión Europea un acuerdo que llevaba tantos cuatro o cinco años sin cerrarse ¿qué es lo que está pasando? que Rusia tiene problemas porque Rusia ha hecho unos presupuestos generales del Estado calculando el precio del petróleo a 100 dólares el precio del petróleo hoy está a 40 algunos observadores dicen que puede llegar a 20 yo creo que no va a llegar a 20 pero se va a quedar bastante tiempo alrededor de los 50 dólares y con 50 dólares el presupuesto de Rusia les queda como la mitad del ingreso que trae el petróleo por lo tanto una cosa bien difícil de absorber para Rusia que nada tiene que ver la Unión Europea con eso es el comercio mundial el precio del crudo no lo fija Europa lo fija el mercado mundial internacional lo fija más importantemente Arabia Saudita que nosotros pero fijaros eso es lo que hace que la frontera entre Europa y Rusia sea una frontera tan interdependiente tan interdependiente que yo sería muy poco partidario de elevar el nivel de tensión a una zona potencialmente militar estaríamos jugando con armas nucleares estaríamos jugando con algo que yo desde luego no estaría dispuesto a jugar yo soy muy poco partidario de que esa frontera se eleve la tensión hay que mantener una cierta tensión hay que mantener una cierta tensión porque han hecho algo que no es aceptable pero yo creo que hay que seguir hablando y hablando y hablando y generando líneas de contacto entre Europa y Rusia bueno muy buenas tardes intentaré ser lo más breve posible me sentaba yo ahora unos cuantos meses ya con un brigadier general británico y un coronel americano ambos retirados en un pub y me decía el británico lo de ISIS lo solucionamos con tres brigadas decía con tres brigadas decía con 15.000 personas las metemos allí y se soluciona rápidamente el americano sentía bueno lo mismo lo calcularon ellos mal pero yo es mi impresión que tanto Saudi Arabia como Jordania tienen capacidad para hacer eso si es tan sencillo por tanto ¿a qué podría deberse la reticencia de los potencias locales a solucionar ese problema si tan sencillo resulta? yo creo que ese coronel o lo que fuera no estaba a su lado lo habían echado porque eso eso no es así eso no es así es que tienes que entrar en territorio desconocido bueno es que eso es una operación de una complejidad tremenda poner poner soldados sobre el terreno contra ISIS es una una locura vamos una locura a mi juicio buenas tardes en esa misma línea de las potencias locales porque se habla de las superpotencias y de los actores directos principalmente se habla de Siria y de el ejército islámico el estado islámico pero se habla muy poco de las lo que estaba comentando aquel compañero del papel de las potencias locales es transparente a las informaciones del día a día por ejemplo el papel de Turquía como representante de la OTAN cara a su entrada en Europa por ejemplo un punto ok otro punto la riqueza de árabe saudita para recibir a los refugiados en lugar de Europa que es mucho más rica tiene más espacio queda más cerca y son compatriotas a no ser que los armen y les interese enviarlos a Europa el silencio de Israel por ejemplo en toda esta cosa y por último los que reciban los sopapos los kurdos de los cuales nadie se acuerda ese papel de las potencias locales ante la inactividad de muchas potencias evidentes en base a que Estados Unidos ya no interviene que ha dejado ese papel a Europa que Europa ya no va en conjunto como en Yugoslavia donde allí sí se aprobó una división de los estados y en otros países europeos no porque o sea es todo un lío que de alguna manera hay que explicarle a la opinión pública con sinceridad a través de los medios es lo que quiero yo estoy totalmente de acuerdo bueno algo que he dejado indicar tampoco hemos tenido tanto tiempo para poder desarrollar todo pero con la pregunta tuya si quisiera desarrollar una parte que es Turquía Turquía si os quisiera decir lo que yo pienso que está pasando en Turquía que es muy delicado Turquía tuvo elecciones no hace mucho antes del verano y tuvo unas elecciones muy particulares Erdogan quería la mayoría absoluta y no la obtuvo y no la obtuvo porque el partido kurdo llegó a pasar el umbral del 10% y entonces pudieron entrar en el parlamento y eso hizo que Erdogan perdiera la mayoría absoluta tenían un mes para llegar a un acuerdo de coalición pasó el mes pasó otro mes fue imposible llegar a un acuerdo de coalición porque Erdogan no lo quería y fijaros por donde aproximadamente por esas fechas Erdogan pone a disposición por primera vez de los Estados Unidos de su base militar en la frontera con Siria y desde ahí los aviones militares americanos vuelen por primera vez hace un mes y medio al mismo momento Erdogan se compromete a bombardear ISIS hace un vuelo bombardea una vez y a partir de ahí cuando vuelven los aviones bombardean al PKK a los kurdos bueno información esto es información ahora pon tu cabeza a pensar o pongamos nuestra cabeza a pensar Erdogan ha convocado elecciones para el 1 de noviembre ha convocado elecciones ha bombardeado a los kurdos ha roto un acuerdo que tenía con los kurdos de muchos años de muchos años o de varios años por el cual había llegado a paz había ya televisiones kurdas etcétera pero poneros a pensar no hace falta mucha imaginación para saber que lo que quiere es que los kurdos no lleguen al 10% que haya una revuelta contra los kurdos pues los kurdos han pasado también como han sido bombardeados han pasado a hacer actos terroristas y la situación en Turquía es muy mala y lo que quiere Erdogan a mi juicio y esto ya es mi juicio quiere la mayoría absoluta y quiere la mayoría absoluta para cambiar la constitución y quiere cambiar la constitución para hacerse un régimen que es parlamentario hacerle presidencialista y que el presidente de la república que sería él es el mandamás digamos y eso sería desde el punto de vista de la zona muy difícil muy difícil con muchas consecuencias porque Turquía se convertiría en una potencia mandada por una persona una persona que es la cuarta vez que es elegido democráticamente y esta vez ya cambia la constitución y yo creo que eso sería muy malo para muchas cosas para muchas cosas desde luego para sus relaciones con la Unión Europea sin duda y me temo que también para sus relaciones con la Alianza Atlántica pero si lo que me quieres decir es que hay muchísimas intereses particulares que no van convergiendo hacia un interés general de la estabilidad completamente de acuerdo contigo yo no sé si hay todavía una voluntad entre algunos de esos países de redefinir fronteras de redefinir fronteras fíjate que hay kurdos en Irak en la parte norte hay kurdos en Siria y hay kurdos en Turquía los turcos en Siria son los de que verdad están peleando contra ISIS de verdad los únicos que han derrotado a ISIS en el terreno son los kurdos de Siria algo que no le gusta nada a Erdogan porque eso quiere decir que aprendimos a los kurdos y Erdogan lo último que quiere es un estado kurdo entonces fijaros la cantidad de problemas que hay que no nos damos con el gran nosotros miramos con el gran angular y si miras con el zoom ves una cantidad de cosas que tienes que meterles el gran angular te da una primera impresión y luego el zoom te da y hay gente que solo mira con el gran angular otros tenemos la obligación de mirar también con el zoom y yo estoy de acuerdo completamente con lo que has dicho bueno también hay buenas prácticas el Líbano tiene un millón cien mil refugiados que es la población de Bruselas y Jordania Jordania tiene solamente un centro de refugiados 85 mil solo en un centro de refugiados hay dos preguntas la propuesta sería lanzarlas no sincrónicamente una y otra responder a las dos para cubrir hay una tercera rápido tres preguntas por favor ser sintéticos y tratamos de converger ya en una única respuesta había una dos y tres y lo logramos así una rapidísima sería deseable en su opinión la creación de un ejército europeo ejército europeo había otra pregunta por ahí en el centro y otra aquí si os parece más que una pregunta es una reflexión rápida que quiero compartir y ver cómo reaccionas tú ante ella en mi caso yo cada vez estoy escuchando más de hablar de experiencias bueno nuevas experiencias de vida pues experiencias que sobre todo en búsqueda de soberanía local no tanto desde la clave crecimiento que se plantean cuando se habla de geopolítica de esta manera sino que situaciones en los cuales son experiencias que viendo más sencillo y de una manera más ecológica más económica en ese sentido de nuestros tiempos de nuestros ritmos también se plantean una nueva forma de vida dentro de esa brecha intergeneracional que se ha dado en vuestra generación y en la nuestra la cosa ha cambiado completamente y la idiosincrasia es totalmente diferente entonces yendo por ese cambio parece que la juventud desde otros plantamientos y no solamente porque los mayores han emprendido esas situaciones se están plantando nuevas formas de vida más como más respetuosas incluso colaborativas quería ver desde vuestra perspectiva desde vuestro sitio cómo se toman estas experiencias si se consideran más bien experiencias inocentes desde que no van a ningún lado o verdaderamente podrían ser una alternativa y cómo estaríais dispuestos a ese cambio brusco Muchas gracias Muy buena pregunta una reflexión y una tercera y última y así convergemos en todas Javier Mi pregunta es más de orden moral que político y es sobre su opinión sobre la utilidad de las intervenciones militares o la guerra en general a nivel moral usted personalmente como persona y como exsecretario general de la OTAN y nosotros como europeos ciudadanos europeos qué postura podemos o debemos adoptar ante las intervenciones militares es una herramienta es aceptable y en qué implicaciones tiene Es difícil poner el contador a cero Bueno, vamos a ver son preguntas muy importantes las tres que quisiera contestarlas si me dejás el moderador con un poquito de precisión sobre el ejército europeo yo no creo que vaya a haber un ejército europeo en el sentido de un ejército que desfile con un solo mando detrás de la bandera europea eso yo creo que yo no lo veré y muy probablemente ninguno que esté aquí lo va a ver lo que sí porque Europa no quiere tener un ejército para ir a la guerra Europa no irá a la guerra nunca Europa como tal en los países de Europa no tiene voluntad de ir a la guerra Europa tiene voluntad de hacer operaciones de paz mantenimiento de la paz o instauración de la paz separar contendentes pero no ir a la guerra y por lo tanto sí quiero que haya una unión de defensa y de seguridad en Europa que no la hay hay 28 países hay 200.000 millones de pesetas que nos gastamos todos los años 28 ejércitos yo creo que si hiciéramos una operación de unificar muchas de estas cosas podríamos hacer más y hacerlo a mi juicio más barato por lo tanto yo sí defiendo una unión europea de seguridad y defensa de lo mismo dando a la palabra unión el mismo sentido que le doy a la unión monetaria o a la unión energética una unión quiere decir una parte de países que quieran integrarse más en materias de seguridad y digo más la diferencia entre seguridad interior y seguridad exterior cada vez es una línea más difusa fijaros los refugiados por ejemplo seguridad nos generan cuando vienen aquí una seguridad interior que traen causa de una seguridad exterior que no es que es siria que podríamos haberlo arreglado que la diferencia cada vez es un continuo mayor la seguridad interior y la seguridad exterior por lo tanto eso es por donde va a ir el mundo del futuro deberíamos ser capaces nosotros que estamos todavía sin haber cerrado la cuestión de seguridad y defensa hacerla de tal manera que estuviera más ajustado a los conflictos de mañana que a los conflictos de ayer pero insisto quédate con la cifra de 200.000 millones que es mucho si fueran euros si fueran en cifras americanas ay perdón no me digas que no habéis oído nada soy de tu chaqueta también quédate con los 200.000 millones que son euros pero vamos que son en términos anglosajanos serían 200 billones fíjate cuando lo cambias a billones suena mucho más duro pero suena mejor bueno eso sí lo quiero decir sobre el cambio de vida que has dicho el cambio de vida de la gente más joven yo no quiero ser naif no quiero ser ingenuo ya he vivido mucho y no tengo tiempo para ser ingenuo pero creo que tenéis mucha razón y que creo que todas esas experiencias son experiencias que tendrán su fruto tendrán su fruto hay muchísimas cosas que hacer nuevas la innovación es algo absolutamente fundamental no hay que repetir lo que ya se ha hecho hay que imaginarse cosas nuevas mirad vas a vivir no sé cuántos años tienes pero vas a vivir en un momento en que los robots van a quitar mucho empleo todo trabajo redundante muy probablemente dentro de 30 años lo haga un robot bueno cuando dices eso te quedas bastante impresionado que va a pasar con el empleo de donde vamos a generar empleo pues todo eso es que tipo de vida hacemos como nos organizamos para vivir y poder vivir dignamente nosotros y los que viven peor que nosotros yo os quiero dejaros solo una cifra para que la pienses nosotros somos en este momento en el mundo 8.000 millones de personas hemos pasado ya dentro de muy poquito seremos 9.000 millones de personas situate en el año 2020 seríamos 9.000 millones de personas y tendríamos un aumento de personas en la clase media de 200.000 millones de personas van a subir de la pobreza a la clase media de aquí al año 30 o al año 40 bueno imaginaros lo que se supone con los recursos escasos que tenemos estamos peleándonos por el tema de como mantenemos nuestro planeta contra el cambio climático etc fijaros si esas personas que están hoy comiendo arroz o algo parecido al arroz imagínate que una vez al mes quieren tomar un filete de ternera una vez al mes 200.000 luego para para producir vosotros ya no hacéis ganadería casi pero bueno para producir 30 kilos de carne necesitas un estadio de fútbol como el de la real sociedad pues ahí te dejo con eso piénsatelo porque eso te va a tocar a mí ya no me va a tocar pero a ti te coge seguro y más nos vale que vayamos pensando en estas cosas no son dramas no son dramas pues son resolubles son resolubles pero ahí cambian mucho la mentalidad y eso te digo para la carne y para el agua y para el agua si ya no hay agua en China casi el mío el mío te lo digo clarísimo yo estoy jubilado lo único que hago es dar clases lo único que hago es hablar y tratar de convenceros de que o vamos a una gobernancia más importante desde el punto de vista global o no saldremos por eso es tan importante la reunión de París de diciembre porque es la reunión más importante que se hace en París además para resolver los temas de la globalización del clima el tratar de gestionar bien un bien público global como es el aire puro bien público global que no sabemos quien lo gestiona los bienes un apunte el 22 de octubre vamos a hablar sobre a Narbona con Cristina Narbona que eso lo conoce mejor que yo estamos todos invitados el 22 de octubre Cristina lo va a hacer bueno te digo todo eso el agua todas estas cosas son cosas que las y yo desde luego a lo que me dedico fundamentalmente es a predicar sobre la gobernanza global o hacemos cosas más unidos y más dedicados con instrumentos que nos permitan generar y saber quien produce los bienes públicos que son necesarios para que la solución global la institución global que es capaz de generar soluciones globales y eso es a lo que lo que yo trato de ayudarte para que cuando tú llegues tengas una cosa un poquito mejor de lo que he tenido yo desde el punto de vista de gobernanza global bueno la moralidad de la guerra vamos a ver yo creo que la el mundo de paz la paz es mucho más noble que la guerra yo lo que sí creo que la guerra es a veces necesaria espero que cada vez sea menos pero creo que a Hitler no se le podía derrotar nada más que por la guerra no había negociación posible con Hitler y por lo tanto pues una generación de europeos murieron millones y fue una catástrofe monumental pero porque era monumental la amenaza pero yo creo que en el mundo en que vivimos hoy la guerra puede ser cada vez más lejana la guerra quiero decir la guerra entre grandes potencias yo creo que las guerras dentro del en marcos más pequeños en marcos regionales puede haberlas y puede seguir habiendo las hay en las hay en Congo hoy no solamente las hay en Siria las hay en Congo las hay en África hay en el Sahel pero no son guerras que lleven a guerras globales yo creo que eso afortunadamente yo creo que no lo vamos a ver creo me puedo equivocar dramáticamente pero sí creo por ejemplo que hay algo que tiene que ver con la responsabilidad de proteger eso fue un concepto que salió de las hace dos asambleas generales de Naciones Unidas que es que los países miembros de la organización de Naciones Unidas asumen la responsabilidad de proteger la responsabilidad de proteger es que un país pueda a la llamada de otro o que le está un dictador o que los otros países tengan responsabilidad para proteger a esos eso se ha llegado a hacer con algunos abusos bajo el lema responsabilidad de proteger has querido cambiar un régimen por ejemplo eso algunos ejemplos hay pero fíjate si le damos la vuelta a la expresión en vez de decir responsabilidad de proteger derecho a ser protegido entonces eres tú el que lo pides yo tengo derecho a ser protegido yo pido que me proteja es decir en vez de que sea el grande el que dice yo voy a proteger a ese ese me pide a mí que le proteja y ese tiene el derecho de pedir a mí que le proteja entonces parece que es un pequeña cosa pero es muy importante porque para hacerlo por pasar por una resolución de Naciones Unidas por ejemplo es mucho más fácil si te lo piden que si tú eres el que lo decides bueno pero moralmente yo la guerra creo que que hay que desterrar la violencia hay que desterrarla somos seres humanos yo soy kantiano en eso pero me ha tocado cosas muy graves yo he tenido sufrido muchísimo con todas estas cosas me tocó unos momentos de la historia europea que no se los desea a nadie que no se los desea a nadie hoy afortunadamente está todo eso mucho mejor pero pudo estar peor pero vamos en eso te soy muy sincero creo que la guerra no puede que sea necesaria en algunos casos por razones de proteger pero creo que no vamos a vivir guerras como las creo yo que no vamos a vivir guerras entre estados la única guerra que tiene hoy sentido entre estados potencialmente es China si hay un momento en que China pero yo tengo la confianza en que China no va a cometer un error de esa naturaleza para ir a una guerra una conflagración mundial de potencias mundiales creo que no lo va a pasar pero bueno soy un gran optimista bueno llega el momento del epílogo es que regas con Javier merece y duele la pena ni gustu tengo que ahí había orduo estaba yacen hemos estado casi dos horas debatiendo ejerciendo algo no habitual en este país que es convivir desde la disquepancia y ejercer la libertad de expresión lícita me parece un ejercicio de civismo que nos tiene que marcar una senda nueva nos han quedado muchas cosas en el tintero pero Javier es buen amigo de los Tierra y de los Vascos y tenemos la capitalía cultural en Ciernes ya viviéndola y le hemos prometido una invitación a la que ha aceptado no hemos hablado del tratado de libre comercio que es un tema especialmente delicado e importante en la geopolítica y la geoestrategia porque el derecho internacional privado sustituye al derecho internacional público en el poder de ese ámbito han quedado muchas cosas en el tintero pero creo poder expresar la expresión de todos y todas hemos aprendido mucho y eso con tanta información como recibimos no selectiva nos dejas un pozo de destilación de reflexión muy importante quería pedir un aplauso especial para Javier ¡Gracias!